Muchas gracias por sus aplausos, vamos a continuar, claro que sí Dentro de las agrupaciones que esta noche nos acompañan también Hay otro grande más El Poder del Norte ¡Ahora le puedes! El aplauso fuerte por favor Arturo Buenrostro, por favor, son tan amables, compañero, gracias Dice por ahí Como Dios manda ¡Ya le va! La adoré Como a Virgen, como a Dios, a la adoré A la iglesia de mi brazo la llevé Que Dios con fe y amor De blanco tú La llevé como Dios manda ante un alta Prometió que me amaría hasta morir Pero un día se marchó Una mujer muy sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llaman a otra Está unida a mi destino Y aunque no vistió de blanco Ni me sonaron campanas Ella me ama Ella me ama Sin curarlo ante un alta ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Y aunque le llaman a otra, está unida a mi destino Aunque no lo vistió de blanco, ni le sonaron campanas Que ella me ama, sin curarlo ante un altar Ella sufre mi quebranto, se contenta en mi alegría Y aunque le llaman a otra, no le importa, es solo el día Y aunque no lo vistió de blanco, ni le sonaron campanas Que ella me ama, sin curarlo ante un altar Que Dios los bendiga y que les siga brindando más de 40 años más Muchísimas gracias a todos ustedes Síganse divirtiendo y por lo mejor de lo mejor, gracias Gracias